material de construcción, puertas, ventanas, todas esas cosas. ¿Segura? Sí, señora, así como lo oye. Cuando yo lo digo es porque es así. Mamá, ya la vuelvo a llamar. Bueno. Octavio. ¿Qué pasó, mi amor? Usted no ha llevado la carta donde los Marín. Sí, Jessica, ya estoy yendo hacia la casa de los Marín. Pero ya. Están remodelando la casa, no la van a querer vender, muévase a ver. Ya, Jessica, voy por la 30 de agosto. Bueno, me llama cuando llegue. Sí, Jessica, todo bien, tranquilo. Chao, hablamos.